¡Hola a todas y todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cuentos en la Nube. ¿Qué voy a hacer yo en este vídeo? Os preguntaréis. Pues os voy a leer el peor. Libro del mundo. Ay, bueno, tampoco es para tanto. Exagerad. ¿Por qué se llama el peor libro del mundo? Pues pronto lo vais a saber. Porque hasta la propia autora, Elise Gravel, está pidiendo perdón. ¡Perdón por este libro! ¿Y quién ha osado editar este libro en España? El grupo editorial Anaya. Y yo os quería leer de unos mensajes que dejaron aquí unos prestigiosos medios que dice así sobre el peor libro del mundo. Por si os llama la atención para leerlo luego. No compren este libro. Repito, no compren este libro. La retaguardia. El parlanchín semanal dice, no me puedo creer que haya perdido el tiempo leyéndome esto. Y el grito gallego dice, ahora tengo que lavarme los ojos con estropajo. Así que con estas críticas tan constructivas, vamos a proceder a la lectura del peor libro del mundo. Vale, que ya, que no es para tanto tampoco. Vamos allá. Hay unas criaturas extrañas en este libro. Una especie de arañita, una especie de puré rosa o algo así. Se me ocurren otras cosas, pero cada uno que le dé a su imaginación. Y esto es una especie de pelusilla negra. ¿Qué harán aquí? El peor libro del mundo por Elis Gravel. Menudo título le han puesto. ¡Oh! Esto no lo va a leer nadie. ¡Oh! Estoy intrigado. Pues vamos a ver. Y aquí comienza el cuento. Érase una vez en un país muy, muy lejano. ¡Anda! ¡Un cuento! ¡Me encantan! Una hermosa princesa y un príncipe valiente. Y la princesa dice... ¡Jiji! Y el príncipe dice... ¡Oli! Lleva una camiseta que dice... ¡Vivan los perritos! ¡Qué príncipe más... ...bien vestido! Arañita dice... Arañita dice... ¡Vale! ¡Otro cuento sobre príncipes y princesas! ¡Ay! Y la patata dice... ¡Oh, el puré! Lo habré leído como... ...como un millón de veces. ¡Oh! Pues a mí me gusta. Seré un romántico. ¡Ay! La princesa vivía en un enorme castillo. ¡Jiji! Oye... ¿Y nosotros qué? ¿Nadie nos va a presentar? Somos unos don nadie. ¡Ay! Eso lo diréis por ti. Que yo soy importantísimo. ¡Importantísimo! La hermosa princesa se llamaba Barbarota. Y el apuesto príncipe se llamaba Putricio. ¡Jiji! A ver... ¡Qué princesa! Está mal escrito. ¡Anda! Es verdad. Este libro está lleno de ratas. ¿No lo ha revisado nadie o qué? Oye... Que si nos aburrimos... ...podemos buscar de ratas. ¡Jiji! El príncipe se subió a lomos de su valiente caballo bufón. ¡Vamos de aventura, bufón! ¡Cotocló, cotocló, 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 cotocló! ¡Uf! ¡Pero qué mal dibujado está! ¡Pobre bufón! ¡Madre mía! ¡Qué feo es! A ver... ...que es muy difícil dibujar caballos, ¿eh? ¿Qué cosas tenéis, criticones? ¡Tralará, tralará! ¡Cotocló, cotocló, cotocló! ¡Tralará, tralará, tralará! ¡Cotocló, cotocló, cotocló! Por cierto... ¡Qué sucio está esto! Es como si la ilustradora lo hubiese dibujado... ...mientras comía. ¡Puaj! ¡Tienes razón! Acabo de pisar algo... ...pegajoso. ¡Trocitos de galleta! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Es un mam, 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 mam! Mientras tanto... ...la princesa... ...descansaba. Y lo digo descansaba porque está escrito con V... ...en lugar de B. Perdonaría lo malos que son los dibujos si la trama fuese buena. Ya, en este libro no pasa nada. ¡Eh! ¿Echamos una partida de ajedrez? ¡Venga! ¡Hala! ¡Vamos! Y descansaba. ¡Bzz! Me parece que me voy a echar una siestecilla. ¡Ja! ¡Te como el caballo! ¡Ja! Cada uno a lo suyo. ¡Ja! Y descansaba. ¡Bzz! 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 Y descansaba. ¡Bzz! ¡Bzz! Y si volvemos a prestar atención al cuento... Es que me divierto más con esto. ¡Bzz! 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 De repente, la princesa se puso a mirar el bonito paisaje. Con G, con G, con G, con G, esta escritora. ¡Bzz! Era muy bonito. Había árboles muy bonitos, flores muy bonitas, un cielo azul muy bonito y una hierba muy bonita. ¡Qué bonito! ¡Bzz! Era tan bonito que la princesa se emocionó. ¡Bzz! 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 Sin perjuicio de las homéricas tribulaciones que pantagruélicas y extratemporales tensaron el píloro de la princesa, el ambidiestro reptil accedió con calumnias a la alcoba, desertó con un vicornio y se desmaterializó con un clamor de escaternaciones. ¿Eh? ¿A dónde estoy mirando? Me ha empezado a doler la cabeza. ¡Jiji! ¡Venga ya! Ahora la autoral cree que escribe mejor por usar palabras raras. Ni siquiera tiene sentido lo que pone. Creo que ni ella entiende lo que dice. Escaternaciones ni siquiera existe. No sale en el diccionario. De repente apareció un espantoso monstruo gigante. ¡Buuu! ¡Caca culo pedo pis! ¡Buuu! ¡Aaah! ¡Ay madre! ¡Ah! ¡Que se me salta la corona! ¡Menos mal! ¡Un poquito de acción! ¡Ya era hora, eh! ¡Como no! ¡Humor escatológico! ¡Que inmadura la escritora! ¡Ay! ¡Venga ya! ¡No seas aguafiestas! ¡Es gracioso! ¡Jejeje! ¡Como nos gusta, eh! De repente, el monstruo quiso comerse a Barbarota. Pero Barbarota no quería que se la comiese, lógicamente. ¡Te voy a comer! ¡Buuu! ¡Ay no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Y ese diálogo no aporta nada a la trama. De repente, no creo que la autora sepa crear emoción. De repente, me pregunto si aún queda alguien leyendo este libro. Barbarota quería defenderse contra el monstruo. Pero como era una chica, no podía hacer sinache. Nada más que gritar... ¡Aaaaaaah! ¡Socorro! ¡Buah! ¡Buuu! ¡Cacamoco pedo! ¡Buah! ¡Buah! ¡Aaaaaah! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Pudricio! ¡Soy una chica indefensa! ¡Ven a salvarme! ¡Eh! ¡Ya estoy aquí, Barbarota! ¡Venga ya! ¡Encima el libro también es machista! Barbarota Pasi no ha dicho nada en todo el cuento. Y cuando por fin la autora le da el diálogo... ¿Es esto? ¡Vamos, Barbarota, que no estamos en el siglo XIX! ¡No necesitas que te rescate un hombre! ¡Pam! ¡Blam! ¡Paf! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Sas! ¡Ugh! ¡A! ¡Ugh! ¡A! ¡Piu! 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 No me van a contratar para escenas de acción ahí. ¡Piu! 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 Cuando estuvo derrotado al malvado monstruo, nuestro héroe Putricio se tomó un descanso para disfrutar de una deliciosa Kiki Cola, la bebida de los héroes de verdad! ¡Kiki Cola! ¡La bebida de los héroes de verdad! ¡Increíble! ¡Fulmina la sed y me hace más fuerte! ¡Jojojo! ¡No me lo puedo creer! ¡Publicidad! ¡Publicidad en un libro infantil! ¡Qué horror! ¿No es ilegal? ¡La la 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 la! ¡Pssss! ¡Alguien está abriendo una lata! ¡Piu! Barbarota, impresionada por nuestro héroe y sus enormes músculos, se lanza a sus brazos y lo besa con sus voluptuosos labios. ¡Mmm! ¡Bésame macho fuerte y viril! ¡Mmm! 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 ¡Vivan las hamburguesas! ¡No! ¡Una escena romántica! ¡Oye! ¡Que esto lo están viendo niños! ¡No! ¡Se van a besar! ¡Que asco! ¡Yo me largo! ¡Ay! El rey puberto tercero decidió armar con H caballero a Putricio. Fue un momento fantástico y el reino entero estaba orgulloso. ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Putricio! ¡Bien! ¡Bien! ¿Os habéis dado cuenta de que todos los personajes de este libro son iguales? ¡Es verdad! ¡No hay diversidad ninguna! ¡Mmm! 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 ¡Bueno! ¡Salvo nosotros y el monstruo! ¡Mmm! ¡Claro! ¡De repente los personajes se despertaron! ¡Todo había sido un sueño! ¡Toma! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ay! ¡Menudo sueño que he tenido! ¡Oh! ¿Has dormido bien, Barbarota? ¿Bien con V? ¡No! ¡He tenido una pesadilla horrible! ¿Cómo? ¡Ya está! ¡No puede acabar así! ¡Menudo topicazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Finales así deberían estar prohibidos! ¡Oh! 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 Es una pena porque... la idea era buena. Y se acabó. Y aquí termina el peor libro del mundo. ¿Qué os ha parecido? Por cierto, aquí tenemos las faltas de ortografía que ha encontrado nuestro querido Pelusito. Así le he llamado yo. El peor libro del mundo Editado por el grupo editorial Anaya Escrito y ilustrado por Elis Gravel ¡Qué ilustraciones! Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabes que le puedes dar al me gusta Puedes darle a compartir Suscribirte al canal si no estás suscrito Darle a la campanita Seguirme en Facebook, en Instagram En el blog cuentosenlanube.com Lo que quieras Yo, feliz de la vida Con tenerte conmigo Así que, ¡hasta otro vídeo!